¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Sé que este video es algo totalmente distinto, pero es solo para decirles que estoy pensando en hacer retos en este canal, pero los estaré haciendo por Instagram. O sea, subiré una story o subiré una foto y pues depende si llegan los likes y si llegan los comentarios, pues estaré haciendo los retos. No sé qué les parece, si es que te parece bien, apóyame con un like y déjame en los comentarios con qué retos podría empezar y si les gusta esta idea. Eso es todo, bye.